Las artesanías que ustedes producen es el que le da sustento a nuestros pueblos. Es por eso que vemos tanta gente de otras partes del mundo que vienen y recorren sus calles y recorren los pueblos de cada uno de ustedes porque vienen a conocer nuestra cultura. Gracias a la excelente administración financiera que se ha hecho en el Estado, ahora tenemos finanzas sanas y nos permiten apoyar a muchos más chiapanecos y chiapanecas. Yo los admiro y mi reconocimiento para ustedes, ustedes mujeres, hermanas de los diferentes municipios y gracias también a la directora del Instituto de la Casa de las Artesanías. Y el agradecimiento a sus personas y a su gobierno por el apoyo que el día con día nos dan ustedes a la que menos tenemos. ¿No sabe usted de cuánta ayuda para nosotros recibir materias primas? Pues a mí me da mucho coraje que todavía hayan rivales que estén extorsionando, quitándole dinero por los apoyos a las mujeres artesanas. Imagínense qué vergüenza que digan soy líder y quiero que me des. No son líderes, son ladrones. Y yo sé que muchos de esos bandidos los engañan diciéndoles si no me das el dinero ya no te van a volver a dar el apoyo. Eso es mentira. Gobierno de Chiapas